Hola, mi nombre es Andrea Yera Torres, estudié intercambio en Argentina, en la provincia de San Juan. Vine con la Facultad de Arquitectura, con la Universidad Santo Tomás de Tunja, a la Universidad Nacional de San Juan. Vine a fortalecer todas mis bases y poder compartirlas con Argentina y también aprovechar esto para llevarlo a Colombia. Este intercambio venía acompañado de experiencias y bastantes planes a futuro. Lamentablemente llegué en un momento bastante complicado en el que está atravesando el mundo. Mi intercambio comenzó con un confinamiento, en la cual me ha servido para reflexionar y aprender y ver las cosas de otra manera. Estoy viviendo en el Hotel Cerro Blanco, acompañado de 13 personas, 12 colombianos y un mexicano, en la cual ha sido un punto importante para el desarrollo de mi intercambio. Cada uno me ha enseñado lecciones de vida y hemos podido convivir el confinamiento con una perspectiva diferente. No sobra decir que la pandemia ha traído bastantes frustraciones a cada uno de los de intercambio y familias, en la cual solo es de ver el lado positivo de las cosas y salir adelante como sea posible. En este caso hay que buscar uno de cada cosa. Definitivamente concluyo de que el intercambio ha sido algo muy satisfactorio. No ha venido acompañado de todas las experiencias que uno busca o quería, pero pues las que he tenido han sido gratificantes. Le agradezco a la Universidad Santo Tomás de Tumbo que me han hecho un excelente acompañamiento y también a la Universidad de Acogida, la Universidad Nacional de San Juan, que han estado muy pendientes de mí. También le agradezco a mi familia que han sido un punto muy importante en el apoyo en el proceso de intercambio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.